Bien, vamos a continuar. Les voy a decir lo siguiente. Si a ustedes les proponen rejuvenecer cinco años en dos minutos, ¿ustedes qué dirían? ¿Que sí? ¿Venga? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Aquí estoy. Pues aquí estoy. En esta siguiente entrevista voy a rejuvenecer cinco años, por lo menos, ¿no? Juan Mendoza, muy buenas. Muy buenas. Elisa Fernández, muy buenas. Hola. ¿Cinco años o diez? Bueno. Sí, bueno, depende de la cara, ¿no? Pero con cinco, cinco seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que lo vamos a conseguir. ¿Están escuchando bien nuestros espectadores? Así es, sí. ¿Se puede rejuvenecer hoy por hoy de manera instantánea, bueno, instantánea, en dos minutos, cinco años? Sí. Ahora lo van a ver ellos. O sea... ¿Lo van a ver en directo? Sí, efectivamente. Es decir, que no estamos contando ningún chiste, no estamos montando ningún bulo, esto es real, está más que demostrado y lo van a ver todos ustedes. Así que motivo, doble motivo, para que no se muevan de la pantalla y vean lo que van a ver a continuación. Este presentador rejuvenecer cinco años en dos minutos. Me río porque me hace gracia, pero es cierto. Suena a chiste, puede sonar a chiste, pero no suena a chiste. Es una empresa seria, es un cosmético muy serio, muy probado y requete probado, ¿no? Y que por fin llega a España, ¿no, Juan? Sí, efectivamente, por suerte, ya lo tenemos aquí. Y bueno, en realidad, cuando hablamos con la gente y le contamos lo que hace el producto, generalmente no se lo creen, ¿no? Claro, que tú lo dices a una persona que en cinco minutos va a rejuvenecer cinco años y te dice, eso es imposible, ¿no? Si llevo todo el año yendo a un centro de belleza y no hay manera, vamos. Y voy más viejo cada día, vamos. Sí, hombre, tenemos que hablar que realmente es un efecto puntual, ¿no? Bueno, hay tratamientos que son... hay tratamientos y hay tratamientos. Yo discrepo ahí. Es lo que quería decir, ¿no? Yo ahí ya... Ahí discrepo. Ya he metido la gama, pero bueno, vamos a intentar rectificar. Me refiero que hay tratamientos y hay tratamientos que es el... los beneficios o los resultados instantáneos como este y hay otros que necesitas más tiempo, ¿no? Sí. Cuando hablamos de un efecto o cuando buscamos un efecto instantáneo, ¿no? Con este producto lo conseguimos, ¿no? Es un producto natural y nos va a proporcionar ese efecto de rejuvenecimiento. Y lo bueno es que también podemos trabajar ese efecto de rejuvenecimiento desde la regeneración a nivel más profundo, ¿no? Con otras cosas para que no tengamos que recurrir constantemente a eso, ¿no? Pero es una herramienta muy buena cuando queremos encontrar una respuesta rápida. Es decir, esto sería una cosa puntual, ¿no? Sí. ¿Es esto que tengo en la mano? Bueno, esto son tres ampollas, ¿no? Solamente sería una, ¿no? Una dosis. Sí, una ampolla nos puede servir para dos o tres días. Ahí tiene. Con una ampollita estas, estos serían tres. Sí. Y con una nos puede servir para tres días. Sí. Depende de la arruga. Depende de la arruga. Bueno, en mi caso, por ejemplo. No sé cómo me ve. Sí, sí, sí. Mírame con buenos ojos, hombre. Sí, sí. Claro que sí. Con una tendría para tres días más o menos, ¿no? Y esto va a conseguir de que mi piel se quede más tersa, más... Vamos a conseguir varias cosas. Primero, que se produzca un efecto de tensión en la piel natural, que cambie la textura de la piel a un aspecto también más suave, más homogéneo, y que se suavicen los poros de la piel, ¿no? Con lo cual, el aspecto en sí mismo, pues, es un rejuvenecimiento, ¿no? Es un estado anterior de la piel. Esto es lo que yo he dicho antes, que vamos a ver en directo. Es decir, cuando yo les he propuesto, oye, ¿sois capaces de venir a la televisión a hacerlo en directo y, bueno, y decir que lo van a ver ustedes en cinco minutos? Me han dicho, claro que vamos, si eso está más que probado. Pues esto es lo que vamos a ver. Por lo tanto, lo que hablaba al principio no era broma, era algo serio. Y que, bueno, esto es un producto americano, me decíais, ¿no? Sí. Que ha entrado ahora a España, ¿no? Procedente de América, la empresa americana en Orlando. Y, bueno, aunque tiene cinco años la empresa, recientemente está potenciando el mercado español, ¿no? Y es cuando se está empezando a conocer el producto, ¿no? Elisa Fernández, tú esto ya lo tienes en Spa Abundance, ya lo has probado. Sí. Y las primeras impresiones, me imagino, ¿cómo han sido? Espectacular, impresionante, no me lo creía. ¿Qué es lo que has recogido? Yo, la primera vez que Juan me lo enseñó, dije, no es posible. Yo llevo 17 años en la profesión y he visto un montón de productos, productos naturales, productos que son mucho más químicos. Y nunca había encontrado una ampolla flash, que verdaderamente la ampolla flash lo que hace, cualquier ampolla flash que tú compres lo que hace es darte luminosidad a la piel, te prepara la piel para después poder maquillarte, pero verdaderamente una ampolla que tú te la apliques y que veas como la arruga va desapareciendo, las arrugas finas, incluso si tienes un poquito de bolsa, de ojera, te la va difuminando y te la va quitando, no lo había visto nunca. Y yo cuando Juan me lo presento, dije... ¿Y tú llevas cuántos años ya dedicada a esto? 17. 17. Y esto te ha sorprendido como profesional. Sí, sí, y mucho, y mucho. Porque siempre el cliente cuando viene quiere un efecto inmediato, quiere vérselo ya. Sí, por eso yo decía antes que hay tratamientos que realmente te llegan a desesperar, porque tienes que evidentemente seguir una rutina. Todos los tratamientos a nivel estético tienes que seguir un mantenimiento, tienes que tener diariamente, no te puedes dejar, tienes que tener un trabajo en casa también, de ponerte, de limpiarte todos los días, de ponerte una crema de día, una crema de noche. Con esto también lo vamos a hacer, porque también está la parte de la limpieza, una crema de día, una crema de noche, hay un serum espectacular. Pero sí es verdad que como el primer golpe de efecto de quitar arrugas es la ampolla. Tú te pones la ampolla e inmediatamente la arruga te desaparece. Entonces, hoy en día en el mercado no hay nada tan potente como esto. Lo van a ver ustedes, aunque estamos viendo, hay algunas imágenes técnicas de cómo es este tratamiento. Pero luego esto es la ampolla flash, como me decías, pero luego está el tratamiento diario, mensual, ¿no? Efectivamente. Está basado en la tecnología de células madre madura y los componentes principales que contienen esta línea de regeneradores de cosmética son los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento están a día de hoy, están muy presentes en otros productos, pero aquí es relevante señalar que la cantidad de factores de crecimiento que tiene es, si lo comparamos con otros productos, pues muy notable. Estamos hablando de que trabajamos con más de 250 factores de crecimiento. Bueno, esto por las imágenes que estamos viendo está súper analizado, investigado, comprobado. Debe de haber un equipo de investigación detrás alucinante, ¿no? Por supuesto. Hay un respaldo médico de investigaciones que en el vídeo que estamos viendo se ve reflejada toda la investigación que hay. Esta es la línea cosmética, la línea de regeneradores que... Ese es el nombre de la ampolla, ¿no? El que hemos visto antes. Esa es la línea de la marca, sí. De la marca. ¿Es muy complejo el tratamiento, no la ampolla flash, sino el tratamiento normal de esta ampolla? La aplicación de la ampolla es súper sencilla. Sí, pero luego existe el tratamiento, ¿no? Sí, pero es muy básico. Tienes lo que es la limpiadora, es muy básico. Es lo que estamos acostumbrados diariamente a hacernos, ¿no? Una limpiadora, una crema de día y, bueno, está el serum y la crema de noche. Entonces el proceso sería limpiarte primero, después te aplicarías el serum, que es mucho más fluido y se absorbe muchísimo más rápido, y luego tu crema de día. Y además la crema de día lleva el factor de protección 30, que hoy en día es importante llevar un factor de protección. Y luego, pues por la noche igual, sería limpiar, poner el serum y poner la crema de noche. Que diariamente, pues quieres un tratamiento mucho más exhaustivo, quieres que, pues bueno, quitarte las arrugas y quieres que no se te vea nada, pues entonces sí utilizas la ampolla. Si no, pues un evento que tú tengas, una boda, cualquier cosita que tengas, te la aplicas y como es inmediato, dura ocho horas, eso sí. Son ocho horas de duración y luego, pues el efecto, si es verdad que la línea no se ve tan marcada de la arruga, se ve mucho más difuminada. La profundidad no es tanta cuando terminas con el efecto, pero, bueno, es básico, no es complicado. Es decir, tenemos la aplicación Flash, que es la que nos obliga a las ocho horas marcharnos a casa. Sí. Es un tiempo relativo, porque... Sí, pero más o menos ocho horas, ¿no? Sí, aproximadamente, entre tres horas, en lo más corto, y un día y medio, o sea que estamos hablando de una media noche. Y luego, ¿el tratamiento diario, eso vamos notando o diariamente el resultado? Sí, se nota. Lo habéis probado ya, me imagino, ¿no? Sí, se nota muchísimo la luminosidad en la piel, se nota mucho, como ha dicho antes Juan, el poro, cómo se va afinando. Luego, cuando tú te pones el producto, sabes que es bueno, porque la sensación que tú tienes, por lo menos la sensación que yo tuve cuando lo probé, fue que sube la temperatura. Tú notas como cuando te aplicas el serum, la temperatura de la piel, de la cara, te sube inmediatamente. Además, hasta el tono de la piel te sube un poquito. El efecto que yo tuve, luego ya cada persona tendrá un efecto diferente. Pero ahí es verdaderamente donde tú notas si un producto es bueno o no. Hay muchos productos en el mercado que tú te los pones y que no te hacen nada. Que simplemente no notas nada y lo único que haces es notar la piel más suave, más hidratada, más jugosa, pero en realidad no te ve un efecto. Y para saber si un producto es verdaderamente bueno es que tú te lo apliques y que te note algo diferente. Bueno, yo estoy nervioso ya por verlo en mi piel. Yo sé que es una responsabilidad para vosotros, porque si esto no funciona vais a quedar, pero debéis de estar muy seguros para hacerlo. Porque vamos a hacer en secuencia, sin cortes, sin pausas publicitarias y sin trucos técnicos para que todo el mundo vea que realmente es real lo que me estáis contando. Si tu arruga no se quita, no es problema de la ampolla. Sería problema de... Es de la profundidad de tu arruga. Que traéis el guión estudiado, por si falla. Bueno, levántate Elisa, vente aquí a mi lado. Tienes que coger algo. Me habéis traído aquí más cosas, ¿no Juan? Sí, porque la empresa trabaja el concepto, Genes, trabaja el concepto del rejuvenecimiento, ¿no? Del envejecer joven. Y en torno a ese concepto, pues hay varios productos que acompañan también a esto. Sí, todo es complementario. Y es un trabajo desde dentro y desde fuera, ¿no? Vale, esto se tarda muy poquito, es decir, lo que se tarde en aplicar y ya está. ¿Dónde lo vas a aplicar? Creo que va a ser en nuestro primer plano. Aquí mejor, ¿vale? Sí, porque nuestro primer plano va a estar allí. Tendremos que quitarte las gafas. ¿Me quito las gafas? Sería la primera vez que me las quite en televisión. Pero bueno, yo me las quito. Por la causa, lo vale. Bueno, pues... Lo voy a poner en el contorno de ojo y en la frente. Me vas a poner... A ver, vamos a esperar... Bueno, qué feo soy. Me estoy dando cuenta. Bueno, pues lo van a ver ustedes. Me ha dado miedo verme y todo, ¿eh? Bueno, a ver cómo lo haces, ¿eh? ¿Este? Quiero que me quites... O el otro. ¿Sería este? Ah, como quieras. Da igual. No, no, tienes que quitar los dos. No, primero uno y luego el otro. Ah, vale. Pues venga, aquí, empezamos aquí. Vamos a limpiar un poquito porque primero tiene que estar bien limpio. Piel a piel, que no tenga nada de... Bueno, y así vemos la diferencia, ¿no? De un lateral a otro, ¿no? Sí. Cuando uno se ve un primer plano así, pues se asusta. Es que cuando no hay, no hay. Pero bueno, vamos a ver esta ampolla. Como decía, es algo revolucionario. Algo que cuando yo vi la información me impactó. Y digo, esto pues hay que comprobar si es real o no. Es una ampolla... Esto es de coste económico, es muy asequible, ¿no? Sí, es bastante asequible. Es decir, que cualquier persona se lo puede costear esto, ¿no? Esta es la forma para aplicarlo, ¿no, Elisa? Sí. Primeramente limpiamos. Dejamos que la piel se seque bien y luego dando toquecito, abrimos un poquito la arruga y lo aplicamos. Bueno, ahí vemos. Y el efecto lo vamos a ver en dos minutos, ¿no? Lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Si la cámara se acerca un poquito, vamos a ir viendo cómo va cambiando la piel y cómo se va desapareciendo las... No sé si es posible todavía meter un poquito más el zoom, compañeros, para que veamos un poco... Repito que esto es en directo, que no hay cortes, para que ustedes vean el efecto en directo. Algo que ya está implantado más que implantado en América, me imagino, ¿no? Ahora llega a España, ¿no? Sí. Así es. ¿Elisa? Sí. Bueno, no sé si os falta algo. Ahí vamos a ir viendo... Ahí estamos viendo ya algo de diferencia. Yo creo que ya se va notando un poquito. Lo vas notando tú directamente sobre la marcha. Sí, sí. Tienes que seguir aplicando el... Si quieres, hazle un poco. Espera, voy a aplicarlo un poquito más. Esto es algo que les estamos... Intentando un gesticular. No, es que por eso no quiero hablar mucho. Por eso, Juan, me tienes que ayudar y un poco hablar, ir narrando lo que Elisa va haciendo. Lo que estamos haciendo ahora mismo es aplicarla... Pretendemos que penetre el producto bien y en el momento en el que se deja de aplicar, se hace un poquito de viento para que... Sí, ahora estoy notando como un calor en el lado derecho de mi cara. Además, si observas el contorno de ojos, la arruga... Ya está desapareciendo prácticamente. Todas estas arruguitas que he tenido en esta zona de aquí... Lo voy a girar un poquito más para que vean. Y yo creo que se está apreciando ya, ¿eh? El primero que lo notas es tú. Sí, sí, yo voy notando... Porque empieza a notar la tensión en la piel. Bueno, es increíble, ¿eh? Sí, es increíble realmente lo que estamos viviendo en directo ahora mismo en este programa. Cómo rejuvenecer. Es que claro, yo gestipulo mucho cuando hablo, ¿no? Sí. Rejuvenecer, pues esto, unos cinco años más o menos, ¿no? Bueno, depende de cada persona. ¿Estaría ya terminado, Elisa? Sí, ya lo que tenemos que hacer es esperar un poquito y conforme va pasando un poquito el tiempo se va viendo todavía más el efecto. Bueno, yo creo que es notable, ¿eh? Se nota mucho, fíjate, la diferencia de uno a otro. Sí, donde más se nota es en esta parte del ojo. Pero claro, no quiero hablar mucho porque... La zona de la frente. Toda esta parte de aquí. Sí, ha desaparecido un poco la arruga. Son arrugas más profundas las de la frente, por eso el efecto... También te he puesto, sobre todo, en esta zona de aquí, que tampoco te he puesto eso de ahí. Si quieres te puedo poner ahí y lo vemos. Sí, pues ya puedes aplicar porque yo creo que ya es bastante notable, ¿no? La diferencia del lado izquierdo al derecho, yo creo que ahí lo estamos viendo, ¿eh? Se nota una barbaridad. Durante diez minutos vas a estar notando que sigue tensando el efecto de tensión. Sí, sí, lo noto, lo estoy notando. A partir de los diez minutos se mantiene. O sea que aún todavía está haciendo el efecto. Bueno, increíble lo que estamos viviendo hoy en directo. Cómo quitar unas arrugas. Fíjate la frente. Mira tu frente. Bueno, es espectacular. Un poquito que he puesto aquí. Es decir, esto es ya para irme a una sesión de fotos y decir que tengo cinco años menos. Es una auténtica maravilla esto. Sí. Pues el hecho de que puedas potenciar esto con una línea de regeneradores, ¿no? Te permite que no solamente tengas que recurrir a, o sea, que no tengas que recurrir a estas ampollas, sino que puedas ir viéndote mejor a medida que vas aplicando esa línea de regeneradores. Juan, ¿y la composición de estos productos? ¿Son naturales? ¿Qué me puedes contar al respecto? Son productos naturales y, bueno, tienen detrás una patente muy importante por médicos muy reconocidos en la industria de... Bueno, en la industria médico-estética y, bueno, pues son productos que cada uno tiene una indicación muy concreta, ¿no? Y, bueno, nos van a ayudar a mucho a regenerar en ese aspecto y a no envejecer, ¿no? Porque ya no solamente debemos ir buscando el hecho de que... Si esto retrasaría el envejecimiento. Efectivamente. Bueno, si queréis, compañeros, vamos a ver ya el resultado y ya lo podéis narrar vosotros. Yo me quedo aquí y, bueno, Elisa, ¿puedes...? Bueno, si observáis lo que es el contorno de ojos, toda esta parte de aquí, aparte de estar mucho más luminosa, gíradme un poquito la cara. Ahí. Si lo observamos, hay una gran diferencia en todo el contorno de ojos. No hemos puesto cerquita de aquí del ojo, pero también bajaría todo lo que es esta parte de aquí. Si pusiésemos, entonces se quedaría todavía más plano. Y luego la parte de la frente, se nota que esta frente, que esta arruga ha desaparecido prácticamente entera. No se aprecia. Esta está menos profunda, con diferencia al resto. Bueno, pues espectacular. Ahora me tienes que arreglar el otro lado, ¿eh? Bueno, siempre me tienes que arreglar el otro lado, bueno, yo creo que no reto conseguido, sino lo que habíais dicho, yo creo que se ha cumplido de sobra. Yo creo que nuestros espectadores lo han visto en riguroso directo. Y bueno, esto es una maravilla, ¿qué queréis que os diga? Esto, todo el mundo debe estar encantadísimo, sobre todo a aquellas personas que les gusta cuidar, ¿no? Es por su físico, tanto por dentro como por fuera, ¿no? Y sobre todo la piel, ¿no? Efectivamente. Como te comentaba antes, la línea de productos que van en torno a ese concepto de rejuvenecimiento nos permiten que no solamente potenciemos el vernos mejor desde fuera, sino que el vernos mejor desde fuera sea el resultado de lo que hay dentro, ¿no? Que realmente podamos estar mejor también a nivel interno. Más anímicos, con más vitalidad, con más energía a lo largo del día, incluso con mejor memoria, con un sueño reparador, incluso pues viéndonos mejor porque tenemos un peso más ideal, ¿no? Dentro de todo el concepto de rejuvenecimiento. Bueno, ¿esto lo podemos conseguir en Córdoba ya, Elisa? Sí. ¿Dónde podemos conseguirlo? En Abundán Espa Urbano. Tenemos todo lo que necesiten. Lo que sí quiero decir que no es simplemente para el cliente final, ¿no? Que todas las personas que quieran distribuirlo, que estén interesados, esteticistas como yo, pues también le damos la oportunidad de que conozcan el producto. Y bueno, pues para el cliente final que le haya gustado, pues puede llegarse, puede informarse, le hacemos una demostración allí para que prueben el producto, para que vean y que vean verdaderamente cómo funciona. Y si no lo creen, que cojan este vídeo y lo vean cuantas veces quieran porque lo hemos hecho en directo. Y la diferencia yo creo que es notable. Ahora mismo me siento la cara muy... La mitad. Muy rejuvenecida. Y nada, es un tratamiento que es bastante asequible para cualquier persona, como decíamos, ¿no? Sí. Muy asequible y yo creo que merece la pena, ¿no? Por supuesto. Habría que preguntarle a la gente cuánto vale su salud, cuánto vale el verse bien, ¿no? Sin duda alguna. Muy bien, Elisa Fernández, ¿alguna cosita más? Nada más, que estamos para lo que necesiten y bueno, pues que si quieren probar, que solo tienen que pasar por el centro. Bueno, no te vayas todavía porque tienes media cara que arreglarme todavía. Y a ustedes ya saben lo que les digo. Juan Mendoza, ¿alguna cosita más? Nada más. Encantado, un placer. Muchísimas gracias por... Pues gracias a vosotros por venir a traernos estos inventos que vienen a mejorarnos el día a día. Y bueno, sobre todo a aquellas personas amantes, ¿no? De ese cuidado tanto estético por dentro como por fuera que yo creo que va a ser espectacular. Si te sacan ahora un plano de la frente se nota todavía. Ahora se nota más. Pues vamos a despedir programa con plano de mi frente, señoras y señores. Nos vamos, nos marchamos y bueno, pues hoy uno es de esos días que se va súper contento porque se va rejuvenecido unos cuantos de años más. Los años que cada uno los ponga. Pero lo cierto es que una imagen vale más que mil palabras, como dicen. Nos encontramos el próximo día. Esto ha sido todo. Hasta mañana. Chao.